Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18. Hoy vamos a conocer a esos jugadores que utilizamos mucho, mucho en FIFA 17 y que tenían esa cara genérica que personalmente a mí me dirán que soy un ñañoso, meticuloso. A mí no me gusta utilizar jugadores que tienen cara genérica, porque cuando veo el festejo del gol digo este no es el chabón con el que yo metí el gol. Por lo cual festejo mucho estas nuevas caras que vamos a conocer hoy porque como dije son jugadores que se utilizan mucho en el juego. Antes de comenzar recuerden que en la descripción hay un sorteo de FIFA 18 los invito a participar del sorteo, es el segundo FIFA 18, te invito a participar. Quien lo gane va a tener el FIFA 18 completamente gratis y es el segundo que estoy sorteando. La primer cara que estamos viendo como ven es la de Renato Sánchez una de las caras favoritas de esta tanda que vamos a ver porque me sorprende en absoluto el nivel de detalles en rastas piel, cara, excelente. Allá arriba tenemos como era la versión actual en FIFA 17 se ven que además de parecer un tipo de 30 años más de edad no era parecido a Renato Sánchez pero finalmente Renato tendrá su carta en FIFA 18 una de las mejores caras que vamos a ver a lo largo de este video me gustaría leer en los comentarios que jugadores que no van a ver a lo largo de este video les gustaría que tengan cara. Tengan en cuenta que estos jugadores que yo estoy poniendo en este video son jugadores que ya tienen cara me he fijado en otros como Mertens, como Mercado, como Carrasco que en la beta no tienen cara por lo cual no los compartí. El segundo jugador corresponde al Liverpool el señor Matip un central con una muy linda velocidad que en FIFA 17 se ha utilizado mucho es otro de los jugadores que tiene una cara que al menos su aspecto visual se ve y se interpreta como que es propio de él y fíjense en FIFA 17 no por lo cual festejamos mucho esta nueva cara y vamos a continuar con la que sigue. Otro central hace la llegada del señor Mustafi uno imagina que cuando comience FIFA 18 tanto Matip, el anterior, como Mustafi van a ser jugadores que su valor van a estar un poquito por arriba de lo común porque jugadores como Tamendi jugadores como Kompany y demás centrales rotos como Smoglin y demás van a estar mucho más arriba pero vamos a tener la oportunidad de contar con la cara del alemán Mustafi actual jugador del Arsenal que en FIFA 17 como ven no tenía cara y Sport ha invertido tiempo y nos va a regalar su versión original de Getita en FIFA 18. ¡Apalala! Llegó el rey. Musa Dios. Ahí lo estamos viendo. Claro, antes el color de piel exactamente igual. Es más, el de FIFA 17 por ahí tenía algunos granitos que uno ve que en FIFA 18 Musa no tiene pero aspecto de rostro, pelo, miradas, bigotitos, medio particulares van a llegar en FIFA 18. He comprobado que dentro de la beta hay muchas caras que pertenecen a la Premier League. Uno imagina que este trabajo también se va a ver representado en la Liga Santander pero todavía muchos en la Liga Santander no figuran con la nueva cara. Lo importante es que Musa veremos si sigue siendo de oro va a tener su cara y ahora, bueno, cuando te convierta en un gol con Musa al menos vas a ver a Musa y no vas a ver a su tío de 45 años. Otro de los casos que va a llegar con su actual cara a su... Uno lo ve y sabe quién es. Mbappé. En FIFA 17 teníamos a su padrastro de 48 años ahora en FIFA 18 vamos a tener al verdadero Mbappé. Rediseño asombroso se interpreta como que es él sin ningún tipo de duda y realmente festejamos la llegada de Mbappé a FIFA 18 porque seguramente va a ser un jugador muy utilizado. Otro de los jugadores que llega es Sané Manchester City fíjense de FIFA 17 más cachetón más labio pelo diferente en FIFA 18 su rediseño es completamente mucho mejor veo ahí algunos problemas en el pelo o posiblemente no llega así a la versión final pero finalmente vamos a poder tener a este jugador que en el FIFA 17 fue carta one to watch como realmente es con su lunar su nariz sus labios y su cara que uno interpreta que es Sané el otro jugador que llega es Bravo Bravo la gente de Chile va a estar contenta porque miren lo que viene en FIFA 17 no sé o sea y un peinado similar no FIFA 18 se la jugó eSport el rediseño por ahí la foto no es la mejor porque el sol da ahí medio de frente pero uno interpreta que estamos frente a Claudio Bravo el arquero chileno bicampeón de América mandamos un saludo a toda la gente de Chile que me sigue que es un montón amigos no olviden romper el botón de like suscribirse al canal de activar la campanita si es la primera vez que llegan y no olviden que en los comentarios hay posibilidades arriba de todo de un sorteo de FIFA 18 y además me gustaría leer que otros jugadores quieren que me vaya a fijar buscando información por internet o dentro de la beta que tienen nueva cara para poder compartir y hacer otro video miren quien llega acá uno de los jugadores más roto en defensa de FIFA 17 Bailey caso similar al de Musa mismo color de piel similar peinado pero en FIFA 18 vamos a tenerlo a Bailey porque es Bailey excelente rediseño de cara vamos a poder contar con este defensor que seguramente su precio también va a estar por las nubes por lo cual me pone muy contento que sigan llegando nuevas caras y nuevos rediseños de jugadores porque hace un jueguito mucho mejor quedan los últimos dos amigos este sin duda es el favorito hace años que vengo renegando contra Nainggolan mirá lo que era en FIFA 17 era el primo tintorero de Nainggolan ni la cresta parecida tenía ahora si cresta tatuajes cara cejas estas onditas que tiene por arriba de la boca excelente dificulto que a lo largo de FIFA 18 tengamos una nueva mejor cara que esta tendremos que empezar a investigar pero festejo mucho la llegada de Nainggolan al FIFA 18 porque me molesta utilizar jugadores que no tienen cara y por último llega el señor que a mi personalmente no me gustó en FIFA 17 esperemos que en FIFA 18 tenga una mejor carta Gabriel Jesús no se parecía absolutamente en nada en FIFA 17 en nada en nada tiene más un aire a Glichy que a Gabriel Jesús pero en FIFA 18 vamos a tener su versión final uno lo ve y no lo ve tan perfecto como Nainggolan ahí en el tema del pelo me gustaría que le agreguen algún pelito por más de que tenga pelito corto que se le vea algún pirulito por ahí arriba pero su cara sus orejas su barbita sus labios ojos y nariz absolutamente excelente para FIFA 18 amigos hemos llegado al final del video no olviden romper el botón de like suscribirse y dejar en los comentarios además de participar de FIFA 18 que otros jugadores quisieran que vea para un próximo video de caras de FIFA 18 ante esta espera de demo esta espera de FIFA 18 que se está haciendo en terna chau chau nos vemos ¡Adiós!